Pero si ustedes me permiten, una breve reflexión. Payasadas fue el calificativo que usó el presidente Alberto Fernández en su furia mexicana. Y yo le quiero hablar a propósito de payasadas, dando por hecho y comenzando con un reconocimiento a uno de los oficios más nobles, más maravillosos, que es el del payaso. El clown, ese que nos divertía de chicos, que nos hacía arrancar una sonrisa primaria en algún circo de barrio. Payasada nos remite a disfraz, el payaso se disfraza. Entonces yo le quiero hablar a usted del disfraz del delito. ¿No? Porque si hay algo que está muy claro, es que el delincuente busca siempre un antifaz, busca enmascararse, busca disfrazarse. Y la Argentina, en los múltiples delitos cometidos en el último tiempo, vaya que ha adquirido varios disfraces. Pero la clase política, esta oligarquía estratégica, también es especialista en disfrazar el delito con las palabras. Y me voy acercando al punto. En la Argentina, un delito suele ser un hecho excepcional, una irregularidad, una circunstancia anómala. ¿Vio que somos expertos en encontrar eufemismos? ¿Que somos expertos en encontrarle, mejor dicho, los políticos, los que quieren hacer el acto de magia, expertos en hacer desaparecer lo evidente? Bueno, el presidente dijo que lo que ocurrió, ni más ni menos que, era adelantarse en la cola. Ahora, eso no está tipificado en el Código Penal, claro, pero eso no fue lo que ocurrió. Adelantarse en la cola es una viveza criolla, es algo que podemos hacer todos, pero no estamos cometiendo un delito. Ahora, traficar vacunas, apoderarse de un recurso escaso, el recurso más escaso en el mundo, hacer abuso del poder discrecional del Estado que monopoliza el uso y la adquisición previa de ese recurso, ¿cómo no va a ser delito, profesor Fernández? Se lo decíamos ayer. Ahí salieron a responder los fiscales, algunos fiscales, déjenos trabajar, profesor. Porque una cosa es enseñar derecho, ser profesor adjunto en la universidad, otra cosa es ser abogado defensor, actúa como abogado defensor de Cristina. Y ya le voy a explicar por qué. Otra, muy distinta de ser fiscal, otra es ser juez. Bueno, esto va increyendo, el vacuna gate va increyendo, el impacto es fenomenal. La política esconde en palabras difusas lo que no quiere mostrar, lo que no quiere asumir. ¿Por qué el presidente, se preguntan colegas, nos preguntamos todos, cambió tanto? De echarlo a Ginés a enojarse y mostrar esa furia, impotencia, nerviosismo que planteábamos ayer en México, en una visita oficial a otro país, donde la agenda debería ser de otro tono, de otro calibre y no de una arenga en una unidad básica. Porque algo ocurrió desde que la viveza de Ginés, la viveza criolla de Ginés, la desmesura de Ginés, el no calibrar que no está con el gorrito de Racing en la cancha, vitoreando a su equipo, así parecía cuando hacía algunas declaraciones socarronas, denostando a los opositores, a ex colegas, contestándole a los periodistas, minimizando, subestimando. Ese fue Ginés. Que entró al gobierno tratando de ser un émulo de Ramón Carrillo y se fue poco menos que como un Armando Gostañán. Ustedes si son jóvenes, si no son tan jóvenes como yo, ¿se acordarán del gordo Bolú de Menem? Se le reían todos, ¿se acuerdan? De Armando Gostañán. Pobre Ginés, que dice que está enojado ahora. Enojado, Ginés. Cuénteme cómo andan los abuelos allí que están todavía esperando las vacunas. Cuénteme cómo andan en las redes hijos que no pueden llevar a vacunar a sus padres. No, subestimaron tanto un sistema de saqueo como lo subestimó Néstor. Cuando construyó un poder, vaya si lo construyó, a expensa de una sociedad que no miraba, no escuchaba, no veía, no quería saber. Sí, porque Lázaro fue Néstor desde Santa Cruz. Y así lo decían una Mariana Zubik, nuestros colegas periodistas, los poquísimos que podían romper el cerco del omnipotente Estado que calla o hace callar oportunamente las voces disidentes. El huevo de la serpiente estuvo en Santa Cruz. Néstor Kirchner fue un maestro para disfrazar testaferros, para disfrazar socios, para disfrazar empleados de banco que se transformaban en opulentos empresarios. 55 millones de dólares en tres años, la voz Báez. Ya no es un potencial, es cosa juzgada por un tribunal. Veremos si es cosa juzgada alguna vez en la Argentina. Por supuesto, el debido proceso permite revisar la sentencia en las cámaras respectivas, llegar a la Corte Suprema y veremos si alcanza. Porque ahora con el nuevo truco creo que hasta pueden apelar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vaya, qué lindo, ¿no? Qué seguridad jurídica que da la Argentina. Payasadas. Mire, subestimaron demasiado el sistema de saqueo del Estado. No volvieron mejores como intentó disfrazar el regreso Sergio Massa. Volvieron peores porque la señora está furiosa. Anoche lo contábamos en Voces, el programa de Luis Majul, con todos nuestros colegas. La señora está furiosa en el patria, ahora está en el sur. Pero está furiosa. ¿Sabe por qué está furiosa, me dicen? Porque ya tenía armada la guerra de guerrillas que había comenzado con múltiples batallas y enfrentamientos para ir a por los fiscales. Por los jueces, por la Corte Suprema. Y esto, y de pronto apareció el inefable doctor Ginés González García, la confesión culposa de Horacio Verbisky y le arruinó el estofado. De la avanzada contra la justicia se tuvieron que frenar, retroceder, ir a las trincheras, quedarse en la defensiva. Sí, en el lenguaje bélico, que todavía mantienen, aunque sea simbólicamente, de los 70. Por eso la furia de Fernández. Por eso el ataque a dos clásicos enemigos del kirchnerismo, la prensa y la justicia. Convertir las investigaciones judiciales por el VacunaGate en una parte del complot contra el kirchnerismo es la única salida que advierte, divisa, imagina, Cristina Fernández de Kirchner. Pero sabe que esto les ha tocado en la línea de la flotación, del propio relato. Que esto insultó a los propios. Porque una cosa es robar millones intangibles para gente que no puede tener noción de lo que son 60 millones de dólares. Yo tampoco los vi nunca, ¿usted los vio? Ese intangible, roban, roban, circulan los bolsos, esa metáfora de los bolsos, esa pornografía del saqueo, no fue suficiente para ellos. Pero esta vez se metieron con la vacuna, se metieron con la vida, cualquiera de nosotros. No importa su instrucción, su ideología, no importa de qué lado de la grieta, si cree en esa dicotomía. Todos podemos advertir que un vivillo, que un ventajita le sacó la vacuna a un abuelo, le sacó la vacuna a un médico y potencialmente lo ha dejado en zona de riesgo. Cuando en Argentina tenemos cerca de 52.000 muertos. Ese arrebato de lo escaso, de lo que no sobra, se contrasta perfectamente con la distribución prebendaria de lo que sí sobra, lo que están destruyendo, que es la moneda. Vaya, vaya, ¿cómo sigue el gobierno de Alberto Fernández? ¿Volverá sosegado de México? ¿Recapitulará o doblará la apuesta? ¿Qué dirá Cristina cuando aparezca? Las sombras y los nubarrones se ciernen sobre el Instituto Patria. Lo que le pasó a la familia Baez, le puede pasar a los Kirchner. Y eso, Cristina lo sabe.